Tate manso Estamos crisis y no se soluciona easy Hacemos lo que podemos y pa' colmo te la hacen más difícil Peor que el apocalipsis Por el tarifazo hipotequea está mi bici Y no me alcanza, no hay equilibrio en la balanza No metes preso al transa, tampoco al farsa La policía comiendo pasando el rato Mientras que un nenito está en la otra cuadra consumiendo opaco Te saco legalmente robando, estafando a la gente humilde Y abusando de su poder y su contacto Porque amigo el presidente es diputado Y a la noche le reza a todos los santos Pero ya es tarde, tan sucio va hasta el alma El mundo arde, no hay lugar pa' lo honesto porque manda el fraude Y al que va a hacerlo legal se lo comen como bola de fraude Es difícil creer en el bien con todo y todo al lado La justicia es ficticia porque tanto comprao Regalao por dos pesos es una lástima Son las caras de mi pueblo pero tienen una máscara De la máscara es obvio porque ellos viven como reyes Y nosotros como microbios, que rabia Manipula gente con la labia pero solo ignorantes Y nos dan discursos donde hay gente sabia Esto es tremendo, son todos caras duras No se cansa de engañar, vuelven y se postulan Pa' colmo gana, no se como hacen pero tienen la victoria Y otra vez la misma historia Yo ya gané, lo demás no me interesa Algo así el pensamiento que ronda por su cabeza Porque son todos iguales, ok Piensan como animales Y espero que estén preparados para cuando el pueblo diga basta Es que hace doscientos mil años que venimos siempre con los mismos El pueblo tiene que ser lo primero Hay mucho hambre, falta educación, falta seguridad Mirá donde estamos parados Donde van nuestros impuestos que están cada día más caros Eso no es así Ustedes tendrían que estar con nosotros Pero se ve que no Basta de robar, de abusar de la gente Porque cuando la gente diga hasta acá llegamos Ahí se la van a ver podría Y no va a haber helicóptero pa' que se vayan Así que mejor se están manso Y ven lo que están haciendo, ok ¡Bú! ¡Negro, dólar, pa! ¡Mafia negra! ¡Claro!